Ya quedan tres meses, aproximadamente tres meses para que se acabe el año, ha tenido un año espectacular para el Mestre Solar, ¿qué sigue para el resto del año del 2023? Pues mira, lo que te voy a decir, lo importante para mí en la vida y todo, lo que sentimos y lo que pedimos es, antes que nada, pedirle a Dios salud. Porque cuando hay salud, hay todo, pero si no hay salud, no hay nada, todos decimos, yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro y esto, pero si no hay salud, no hay nada. Entonces eso es lo importante, por ejemplo, ¿por qué te digo esto? Mira, yo hace tiempo tuvimos un accidente cuando murió el Ángel Blanco, íbamos a luchar de Monterrey a Laredo y en el camino del Ángel Blanco íbamos platicando. Él decía que tenía muchísimas ganas de hacer muchas cosas, él ya se quería retirar de la lucha, eso lo estábamos platicando como a las 12 del día. Y quién iba a pensar que a las 4 de la tarde ya estaba muerto. Entonces digo, y eso se me quedó muy grabado, por eso todos nosotros decimos, yo voy a hacer tal día esto. No, mejor sabes qué, hay que pedirle a Dios salud y si hay salud, hay todo. Si no hay salud, no hay nada. Claro, yo no soy conformista, siempre en la vida trato y quiero y tengo ganas de seguir haciendo cosas, no soy conformista. Entonces eso es lo importante, que quiero todavía seguir luchando, quiero, todavía tengo ganas de seguir luchando y si hay salud hay todo. Si no, simplemente si a ti te tienes una uña mala, ya no puedes estar bien de todo. Entonces eso es lo más importante, digo, ojalá y tengamos salud y vamos a seguir echándole ganas a la vida.